Y desde la villa de Satchila, Oaxaca, la auténtica banda, Balachi. Aguanta corazón estas heridas, ya no tienes que sufrir por este amor. Me hace daño sufrir y bien lo sabes, no permitas que se acabe corazón. Aguanta corazón estas heridas, no te dejes arrastrar por el dolor. En las cosas del amor así es la vida, por amar hay que entregar el corazón. Me está doliendo aquí en el alma, estoy sufriendo por amor. Me duelen mucho las heridas, que se me escapa la vida, estoy muriendo de dolor. Me está doliendo aquí en el alma, estoy sufriendo por amor. Me están sangriendo las heridas, que me arrancarán la vida. Estoy muriendo de dolor. Y me sigues doliendo en el alma, chiquitita. Tu pelea, Balachi. Aguanta corazón estas heridas, no te dejes arrastrar por el dolor. Aunque fría y larga sea la noche oscura, llega el día y no se alumbra con el sol. Me está doliendo aquí en el alma, estoy sufriendo por amor. Me duelen mucho las heridas, que se me escapa la vida, estoy muriendo de dolor. Me está doliendo aquí en el alma, estoy sufriendo por amor. Me están sangriendo las heridas, que me arrancarán la vida, estoy muriendo de dolor. Me está perdido, amor. Me está doliendo aquí en el alma, estoy padres de dolor. Me está doliendo con el alma, estoy sufriendo por amor. Me hace regresación saludada por mi plata, estoy alguien con el amor. Me hace engañado la vida, estoy sufriendo por amor. Me toca baile, que meQUE. Me hace que encontrar una tierra a vida cùng. Gracias por ver el video